...quite de Zabaleta, Mastirano Pelotazo largo, cruzado Para que de cabeza la entregue Zúniga, el arquero que sale otra vez Se está empezando, ¡epa! No le metió un puntazo Al Pipa, ¡ojo! Se calentó el partido, eh Se calentó el partido, para mí Zapata Lo echó, claro, le metió un puntazo Es que le metió un puntazo al Pipa Uy, 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 Colombia hablará Toda la tardecita noche de esta jugada Para mí le pegó un puntazo abajo al Pipa El jugador expulsado Y Colombia no quería saber nada con este árbitro De todas formas, a mí me dio la sensación que hubo un puntazo contra el Pipa Aquí, aquí lo tenemos ¿No busca el Pipa? ¿Está buscando al Pipa? Sí, lo va a echar, lo va a echar, ¿eh? Sí, está buscando al Pipa Tiene la roja en la mano, así que Sí, está buscando al Pipa Lo echó también, expulsó al Pipa Pero esto es a reclamo de los jugadores Perdió la tarjeta, el árbitro, impresentable El árbitro Es a pedido de los jugadores colombianos que lo eche Higuaín Porque los tenía a los dos cercas Debió sacarle roja aquí Aquí vemos la acción A ver, Higuaín llega Tapa, Zapata Va al arquero Hay un puntapié de Higuaín en la cola de Zapata Y después ese puntazo de Zapata